La construcción de 232 viviendas localizadas en la carretera Los Ríos a Namuyita. El 2 de octubre del 2005, en el Consejo Provincial de la Alta Gracia, el presidente reafirmó su compromiso de construir viviendas para los afectados por el Recalchín en agosto del 2004. Y ya se finalizan con una inversión de 195 millones de pesos. El país en marcha, dicho y hecho. ¡Epa'lante que vamos! Centro de Información Gubernamental